Toma mi mano, ya todo estará bien, no debes llorar. Sé que es difícil, pero yo estaré aquí, no te sientas sola. Si todo está mal y no puedes más, puedes buscarme. Sé que tú en mi lugar, lo harías también, sin pensarlo. Sé que va a la caer, y hoy estoy aquí, para ti, como ayer, como hoy. Sabes que quieres buscarme. Sé lo que sientes, y aunque parezca así, no es el final. Esto no es fácil, pero yo estaré aquí, no te sientas sola. Sé que tú en mi lugar, lo harías también, sin pensarlo. Sé que duele caer, y hoy estoy aquí, para ti, como ayer, como hoy. Sabes que quieres buscarme.